Despacio. Vamos, negro. Llévatela. Teníamos festejos, muelas. Es tanto de zavala. Tamales y todo, compadre. El cachetón chupa whisky y esto de basura. Cada quien celebra como puede. ¿Celebrar? ¿Cómo puede celebrar a estos hijos de puta, compadre? Trae más zavala, negro. Yo lo voy a enseñar a celebrar. Tranquilo, muelas, tranquilo. Trae lo más, compadre. No te preocupes. ¿A cuánta gente has matado, infeliz? No te hagas el mudo, hijo de puta. Dos amigos tuyos te han recomendado muy bien. ¿Conoces a Tito Valle? No sé de quién me están hablando. Yo nada tengo que ver con esa gente. ¿Ya? Tampoco conoces a Yovanka Pardavé, ¿no es cierto? Tampoco sabes lo que es Socorro Popular ni el Grupo de Apoyo Operativo. No sabes nada. Tampoco sabes que mientras tú vives en este cuchitril de mierda, tu jefe se da la gran vida en casas lujosas. ¿Sabe lo que eres? Eres basura. Y te vas a podrir en la cárcel como tu jefe asesino. El presidente Gonzalo nunca va a caer. ¡Viva el pensamiento, Gonzalo! Así quería que te eches, infeliz. Me porta un carajo el pensamiento, Gonzalo. Yo tengo el pensamiento, Bonilla. Ya vamos a ver quién va a ganar esta guerra. ¡Lléveselo! ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué estás así, ah? ¿Qué? Te dejó la mujer. Te quieren embargar el auto. Tienes sida. ¿De qué auto hablas, huevón? ¿Acaso tengo auto? ¿Ah? Mañana tengo que entregar unos informes. Ayúdame, pues. No puedo, chato. ¿Qué pasa, loco? ¿Un niño los quiere para el lunes? ¿Ah? Me quito. ¿Del cuerpo? ¿Te quitas el G.I.? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Me cansé. ¿Te cansaste? Yo no sé qué hago, me tiene esta chamba de mierda, carajo. Si quieren aprimerte, deprime te solo. Pero no quieres contagiarnos. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Nuestro trabajo no es oficina. Nosotros no marcamos tarjeta, ni tenemos vacaciones, ni peleados. Por supuesto que estamos cansados. Pero cuando lo prometimos, sabíamos exactamente a qué entrábamos. Bueno, pues, no estoy cansado, pues. Antes de estar motivadora ya no estoy más. Eso es lo que pasa. Nadie te agradece por lo que haces. Nadie te reconoce en nada. No sé qué hago metido en esta chamba de mierda, ¿sabes? Aguanta. Tú sabes que esta chamba es así. Si quieres que te aplaudan, también te te apayasas o políticos. No jodas. Estoy cansado, pues. Me cansé de ríe. Me cansé de joderme por lo demás. Y entonces eres más bruto de lo que pensé. Porque yo estoy en esto por mí y por nadie más. A mí me interesa capturar el cachetón por mí y por mis hijos. Yo no soy un gen por la paga, ni para hacerme un héroe, ni porque sea mi deber. Que sea por mí. A mí me interesa que los míos vivan en un lugar tranquilo, seguro, en paz. Y que no quede un huérfano porque un demente se le ocurrió que para llegar a él al poder tengo que morir yo. Vamos, loco. Pégate una buena tranca. Y tómate libre el día de mañana. Yo le abro a un día. Y levántate en la chamba, si quieres. Que te levante. Oscar Gilbonio Navarro. ¿Qué hay? Vino del norte con un grupo de guerrilla urbana. Parece que lo enviaron especialmente para acciones contra militares acá en Lima. ¿Cómo cayeron? Por los de la tanqueta en Comas. Los Delta IV nos pasaron la voz. Estoy preocupado, chino. Cada golpe nuestro motiva una respuesta fuerte a estos infelices. Así es la vaina, Sergio. Ya tú sabes. El cachetón quiere hacernos creer que no le estamos haciendo nada. Para mí estos atentados son síntomas de debilidad. Los estamos golpeando. Sí, pero la gente no lo sabe. ¿Has oído los rumores que circulan? La gente a la huevada, Sergio. Puede ser. Con todo hay que ajustarle los tornillos a estos desgraciados. Vamos a romper en academia. ¿Y Sotir? Ya puso todas las pelotas que pudo. Ha servido bastante, pero ya está quemado. Eso le va a durer mucho al cachetón. Eso es lo que quiero. Que se revuelva como una bestia. Que comete errores. Se está quedando sin cuadros. Le hemos desactivado varias organizaciones. Va a correr sangre. A propósito. ¿Conoces al nuevo jefe? Sí, lo conozco. Yo no acostumbro poner en mis manos al fuego por nadie. Pero creo que con él las cosas van a ser distintas. Es un hombre de inteligencia. Ojalá. Ojalá. Por la sangre derramada. Es un hombre de inteligencia. Probablemente estas sean las últimas fotos de Sotil en libertad Ya sabemos que tiene los días contados Pero antes de colgar los chimpunes nos ha hecho un último favor Ahora este es nuestro hombre Popeye, háblanos de él Bien, señor Es un directivo de la Academia César Vallejo Se hace llamar Germán Cipián Pero su verdadero nombre es Zenón Vargas Se le conoce como camarada Arturo Es coordinador nacional de Sendero Luminoso Bien Vamos a desatar la tormenta sobre la Academia Luego de esa gente Quieres lo trago Quieres lo trago Quieres lo trago Quieres lo trago Siéntate Quieres lo trago 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 ¿Cuál es su cargo en la academia? Soy directivo de la academia, César Vallejo Quiero un abogado No entiendo las razones de esta detención Cálmese Si usted es inocente no le va a pasar nada Le repito Mi nombre es Germán Cipián Tal como constan mis documentos No tengo nada que ver con las acusaciones que me están haciendo ¿Pertenece usted al Sendero Luminoso? No tengo nada que ver con Sendero Soy profesor de la academia ¿Está al tanto de las actividades de Luis Arana Franco? Lo único que puedo decir Es que es el director de la academia Si tiene actividades políticas Nunca me he dado cuenta de ellas Bien, ya basta Chilo, no vamos a insistir Parece que nos hemos equivocado con el señor Se trata tan solo de un lamentable error Pero usted comprenderá que en estos casos Tenemos que tomar todas las precauciones A usted le conviene A usted le conviene que nosotros estemos seguros 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 A usted le conviene que nosotros estemos seguros